Una escultura realizada por el artista chileno Pablo Maire en la que el Papa Francisco deja caer a un bebé ha generado polémica en México. Esta obra, según su creador, es una crítica a la Iglesia Católica y a sus jerarcas de los que afirma perpetúan un modelo violento y anacrónico. En la obra expuesta en Aguafuerte Galería de la capital mexicana titulada Chao Traición, en la primera figura aparece el Papa arrullando un bebé. En la segunda el bebé es soltado por el pontífice y cae, y en la tercera aparece en el piso destrozado mientras el jerarca católico ríe. Maire, nacido en 1975 en Talca, Chile, es un artista visual y poeta y ha desarrollado trabajos en escultura, grabado, pintura y fotografía que se han expuesto en Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Colombia, México, España y República Checa. Esta artista se inspiró en una obra de la década de los 90 en la que el activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei toma un antiguo jarrón de cerámica de la dinastía Han, que reinó del año 202 a.C. al 220 d.C., y lo dejó caer al piso y se trituró como una forma de protesta contra el gobierno chino. Puse esta obra en contexto occidental y me imaginé la tradición católica, que es una tradición que a todos nos afecta de algún modo porque somos del mundo occidental, y sobre todo con temas de la pedofilia, con el tema de la corrupción de la iglesia católica. Para Israel Alvarado, curador y director de Agua Fuerte Galería, donde se presenta la pieza de Pablo Maire, esa pieza representa romper con la tradición, ver cómo se quebranta la iglesia y habla también de los problemas como la pederastia y el abuso sexual, problemas que la iglesia ha enfrentado. Creo que es importante hablar no solamente de estos temas que tienen que ver con la iglesia, sino también con la diversidad sexual, con la libertad, con lo femenino, etc. Alvarado contó que el trabajo de Maire estará expuesto dentro de la muestra colaborativa Químicas Ácidas, en las que también estará presente la obra de la escultura italiana Francesca Dalla Veneta y que se presentará al público del 25 de agosto al 19 de septiembre en la galería que se ubica en la calle Guanajuato, en la colonia Roma.